Si soy realista, temo que vamos a seguir en esta dirección hasta que finalmente nos excedamos, hasta que elijamos luchar una guerra que nunca deberíamos pelear y seamos duramente golpeados como resultado. Y solo entonces, en el dolor del fracaso, podremos hacer algunos cambios sustanciales. Entonces a la gente común no le importará el dinero, les importará la seguridad genuina. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy estoy hablando con Daniel Davis, quien es un miembro senior y experto militar en Defense Priorities, un grupo de reflexión estadounidense. El señor Davis se retiró del ejército de Stalassus Minuslus como teniente coronel después de 21 años de servicio activo. Fue desplegado a zonas de combate cuatro veces en su carrera, comenzando con la Operación Tormenta del Desierto en 1991, luego a Irak en 2009 y a Afganistán dos veces en 2005 y 2011. Fue condecorado con la Medalla de Estrella de Bronce por valor en la Batalla de 73 Easting en 1991 y la Medalla de Estrella de Bronce en Afganistán en 2011. Es autor de The Fifth Hour en 2020 América. Y muy importante, el señor Davis también es un YouTuber. Inició su propio canal y sirve como anfitrión de Daniel Davis Deep Dive, que realmente puedo recomendar porque el señor Davis ya ha entrevistado a algunos de los más grandes pensadores de política exterior de América, como John Mearsheimer, Chas Freeman y el coronel Douglas McGregor. Y como militar, él mismo, que sin embargo está en contra de la expansión infinita del ejército de Estados Unidos por el mundo, tiene algunas perspectivas muy interesantes que ofrecer. Las discusiones entre él y sus entrevistados siempre son interesantes de escuchar. Así que puedo recomendarles que también revisen su canal. Queremos discutir sobre política exterior y, bueno, también sobre la moderación en asuntos militares. Entonces, señor Davis, muchas gracias por conectarse hoy. Oye, gracias por tenerme aquí. Realmente lo aprecio. Quería hablar contigo porque empezaste tu nuevo canal y me encontré con él porque, como la mayoría de nosotros, me fue recomendado en YouTube y vi que has tenido algunos oradores brillantes y tienes interacciones maravillosas. Sin embargo, lo que me sorprendió es que tú mismo eres un militar de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te hizo? ¿Qué te llevó al punto en el que pensaste, tengo que empezar mi canal de YouTube y tenemos que hablar sobre esto? Y en tu introducción a tu canal, dices que quieres que la gente vea el bosque y no solo los árboles, ¿verdad? Quieres darles una perspectiva más amplia. ¿Cuál es la perspectiva más amplia que quieres que todos vean? Realmente se trata de ver la imagen completa. Siempre me he enfocado en entender el panorama completo y mirar la gran imagen, viendo las partes componentes porque los detalles importan mucho. Pero si no miras el panorama más amplio, a veces te pierdes. Suena trillado, pero te pierdes el bosque por los árboles. Y hay mucho de eso que veo, especialmente en Estados Unidos y en el mundo occidental en general estos días. Pero ya sabes, vivo aquí en Washington, D.C., y hay mucho de eso dando vueltas donde la gente quiere enfocarse en las minucias a expensas del panorama más amplio, que a menudo es, ¿esto qué importancia tiene? ¿Por qué deberíamos hacer algo independientemente de si podemos hacerlo? Deberíamos hacerlo. Y esas preguntas muy a menudo no se hacen. Y desde que me uní a Defense Priorities, lo cual fue una bendición para mí poco después de retirarme del ejército, me retiré en 2015. Y para abril de 2016 comencé a trabajar para Defense Priorities. Estaba muy agradecido porque en ese momento realmente eran la única organización aquí en Washington que se enfocaba en lo que ellos dicen que es la restricción. Pero yo simplemente lo llamo una política exterior sensata donde no siempre lideras con el cañón de un arma. Y realmente haces diplomacia. Y realmente buscas escenarios en los que todos ganan e intentas resolver problemas al nivel más bajo, al menor costo, ese tipo de cosas. Y Defense Priorities estaba todo sobre eso mientras que al mismo tiempo abogaba por una defensa nacional fuerte. Así que, porque no soy un, ¿cómo lo llaman? Un pacifista. Pacifista. Bueno, sí, y no soy un tipo antiguerra o lo que sea. Soy antiguerras estúpidas. Creo que añadiré eso. Pero estaba realmente agradecido por eso. Parte de la razón por la que me contrataron no fue solo para escribir, porque había estado escribiendo durante un par de décadas en ese punto, sino también para aparecer en televisión y radio y lo que sea. Así que empezando en 2017 es cuando finalmente me hice un hueco en Fox News y luego me expandí desde allí. Y estaba agradecido por esas oportunidades. Pero sabes, el problema de aparecer en cualquier tipo de televisión aquí, ya sea la BBC o MSNBC, NBC, etc. Es que tienes quizás 45 segundos para decir algo cuando te hacen una pregunta. Y si tienes suerte, consigues tres bloques de 45 segundos para hablar. Y eso es todo. Y luego te vas. Y sabes, casi nunca puedes profundizar en nada y realmente explicar por qué algo es importante y qué está pasando. Porque a veces simplemente no puedes hacerlo en 45 segundos. Así que finalmente dije, sabes qué, voy a formar mi propio canal. Y porque a menudo, además de ese problema, estás a merced de lo que el presentador quiera decir y sabes en qué dirección quieran ir. Y a veces estoy pensando, bueno, eso es algo importante, pero esta dirección es realmente importante. Y nunca tuve esa oportunidad. Así que decidí formar mi propio canal y tuve al tipo que durante 17 años trabajó en Fox News detrás de escena. Y ha sido una gran asociación la que hemos tenido Gary Villapiano. Y he estado muy agradecido por eso. Gary Villapiano y he estado muy agradecido por eso. Sí, porque tus videos están muy bien hechos profesionalmente. Logras tener superposiciones mientras hablas con tus invitados y hacer que vean todo, lo cual es difícil de hacer. No es solo una simple conexión de Zoom como la que estamos haciendo, que es la forma más barata y fácil de hacer las cosas. Pero en realidad tienes interacciones muy buenas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que ahora una de las cosas importantes es tener ciertos otros medios para comunicar temas de importancia global. Así que eres otro, intentando hacer eso desde tu propio ángulo. Tal vez solo hablemos un poco sobre este tanque pensante o entidad, como lo llamas. Porque prioridades de defensa realmente se anuncia como un tanque pensante, que quiere que Estados Unidos no se desvincule de los asuntos mundiales, pero que no se exceda. Y tú eras alguien que sirvió en las guerras, que yo veo como parte de la mera sobreextensión. Quiero decir, Irak, especialmente Afganistán, por 20 años. Y, sabes, siempre son los soldados los que mueren por los políticos que hacen la gran estrategia. ¿Cuáles son tus sentimientos al respecto sin, sabes, entrar demasiado en todas las críticas? Bueno, no diría que hacen una gran estrategia tanto como simplemente hacerse notar. Realmente hay muy poca estrategia en lo que hacen. No hay mucha estrategia detrás de la mayoría de las cosas que tenemos. Se trata solo de cómo se ve en la televisión para el próximo ciclo electoral, francamente, porque ciertamente vemos mucho de eso ocurriendo ahora mismo con nuestras operaciones en Irak, Siria y el Mar Rojo. Mucha gente quiere intervenir, tal vez para ayudar a Israel o tal vez para ayudar a Ucrania, ya sabes. Y todo lo que está pasando con eso, sin mencionar en el área de Asia-Pacífico con los problemas de China-Taiwán, muchas personas quieren estar comprometidas en todas partes, todo el tiempo, para siempre. Y ya sabes, eso es realmente algo terrible. Y ya sabes, lo que me atrajo de prioridades de defensa es que quieren entender el contexto de lo que está sucediendo en la región o donde sea que esté la guerra, y cuál es la mejor manera de promover los intereses nacionales vitales estadounidenses al menor costo posible. Y como no diré 99 de cada 100, pero al menos 9 de cada 10 veces, tal vez más que eso, no es utilizando la fuerza militar. Debido a todas estas cosas que hemos hecho, especialmente desde el 11 de septiembre, hemos caído en algunos hábitos terribles, donde siempre queremos liderar con un arma. Todo lo que queremos hacer es amenazar con la fuerza militar o usar la fuerza militar para resolver cada problema, y no queremos hablar con nadie que no nos guste. No queremos hacer diplomacia porque eso lleva tiempo, y a menudo es frustrante, y no consigues todo lo que quieres. Y entonces algunas personas dicen, no preocupémonos por ello. Simplemente forcemos a las personas a hacer lo que queremos. Y eso puede respirar bien, como decimos mucho en el ejército. No funciona en el mundo real. Y ahora que estamos empezando a ver alrededor del mundo, la gente está cansándose mucho de cómo han estado yendo las cosas y de cómo hemos estado haciendo negocios. No está funcionando. Es extraordinariamente caro. El resultado final no es bueno para América. Y como señalaste, Titi, se unió un costo de la guerra y nuestro personal militar e instituciones. Había tres militares, una mujer, creo, asesinados en Siria hace un par de meses. Y eso realmente llevó hasta los Unidos, creo, al borde de la guerra con Irán. Y sigo pensando para mí mismo, soy suizo, y no tuvimos ningún personal militar suizo asesinado en Siria porque no hay personal militar suizo en ningún lugar fuera de Suiza. Entonces, en cierto sentido, sabes, hay un equilibrio que puedes lograr entre tener un ejército y luego también usarlo. Y te quedas, por supuesto, atrapado en asuntos exteriores que algunas personas podrían querer, y los conocemos. Son los neoconservadores, son los Blinkens, y así sucesivamente. Están felices de tener personal militar en todas partes. Y luego hay otros que no quieren eso. Y las naciones entonces se mueven por la discusión entre estas fuerzas. ¿Cuál sería, en tu opinión, una? ¿Una configuración sensata para las fuerzas militares de Estados Unidos a nivel mundial? Bueno, creo que deberíamos desvincular la mayoría de nuestras bases militares que tenemos alrededor del mundo. Quiero decir, hay, dependiendo de a quién le preguntes y quién haga el recuento, de 700 a 800 de ellas, lo cual es simplemente ridículo. No necesitamos ni cerca de esa cantidad. Pero hay esta creencia que se remonta a la Guerra Fría, donde tenemos nuestra presencia extranjera global, y eso nos da influencia y nos pone en una posición donde podemos aprovechar esto o aquello. Pero ¿sabes qué? La mayor parte de eso es simplemente ficción. Simplemente no es cierto. Como por ejemplo, toma la situación de la que hablaste con las tropas de Estados Unidos en Siria y en Irak ahora mismo. No cumplen absolutamente ninguna función vital. Todo lo que son es una vulnerabilidad estratégica que hace que los estadounidenses mueran sin ningún valor para América, pero sí conlleva un gran riesgo estratégico. Como acabas de señalar, eso casi nos arrastra a una guerra. Muchas personas querían ir tras Irán. Lindsey Graham fue el más vocal, y hubo algunos otros que dijeron que necesitamos ir a donde está la cabeza de la serpiente. Necesitamos disparar a instalaciones petroleras y eliminar a la Ayatollah y algunas de estas otras personas. Simplemente tonterías. Menos mal que el presidente no hizo caso a esas personas. Pero está bajo mucha presión para hacer ese tipo de cosas. He estado argumentando absolutamente, al menos desde 2019 en Fox News, y cada año desde entonces y todo el tiempo, en este levantamiento actual, para sacar esas tropas de ahí. Porque si vas a poner a las tropas estadounidenses en riesgo de perder sus vidas, entonces mejor que sea en la defensa absolutamente necesaria de nuestro país. No para intentar obtener una opción de política. No para tratar de darnos opciones militares para algún posible requisito futuro o algo así. Mucha gente dice que eso es para ayudar a poner presión sobre Irán y todo ese tipo de cosas. Y mira, no hacen nada. Hay tan pocos de ellos allí. 2500 en Irak, alrededor de 1000 o algo así en Siria. Y todo lo que hacen es solo esperar que un dron no los ataque y los haga explotar o que un cohete no caiga sobre ellos y los mate. Y ahí es donde estamos ahora. Y lo que deberíamos hacer es retirar esas tropas. Si quieres que se consoliden en otras bases, lugares donde puedan estar protegidos, donde haya buena defensa aérea, etc., en lugar de solo todos estos lugares aislados en medio de la nada. Y yo he estado en una de esas bases en Irak durante mi tiempo, en 2009. Esta base realmente aislada. Y la mayor parte de nuestro tiempo se gastó en autodefensa para asegurarnos de no ser sorprendidos. Pero no estás haciendo nada relacionado con la misión contra el terrorismo, contra ISIS, como afirma Washington. Es un sinsentido. Por lo tanto, necesitamos cerrar eso y defendernos con nuestras capacidades de seguridad nacional, con nuestro ejército, la marina, la fuerza aérea, los marines y todo eso, y nuestra capacidad antiterrorista a nivel nacional y federal. Podemos mantener mis soldados a SEDBOL en NASA, de donde carry Kring en el mundo. Tenemos que cerrar eso antes, pero solo si es necesario. Ahora, ahorraríamos SEDBOL y SEDBOL y mejoraríamos nuestra seguridad nacional si nos enfocáramos más en la defensa de nuestro país, y luego eleváramos la diplomacia a través del mundo en nuestros intereses económicos, y usáramos eso como formas de promover los ideales y valores estadounidenses. Y ya sabes, crear soluciones en las que todos ganen para que otras personas también se beneficien, porque eso contribuye a nuestra seguridad. Si otras personas obtienen victorias, es mucho más probable que cooperen con nosotros que cuando tienen el cañón de un arma apuntado a su cara. Y eso parece que debería ser evidente por sí mismo, pero demasiadas personas en el poder ahora han estado ahí desde la Guerra Fría, y hay mucho dinero involucrado en ello. Hasta ahora, no hemos podido salir de eso. Lo has dicho muy bien, pero el problema es que especialmente los neoconservadores, como Lindsey Graham y demás, piensan que si Irán gana algo, entonces eso es una pérdida para nosotros. Es ganar o perder, ¿verdad? Así que o pierden ellos o perdemos nosotros. No puede haber un ganar-ganar, solo puede ser ganar-perder, y ellos lo quieren así. Pero hay algo sobre lo que he estado reflexionando durante mucho tiempo, que es que cuando veo, y veo muchas noticias de Sir Unus, por supuesto, y en general la televisión de Estados Unidos. Ya sabes, en Europa, la televisión de Estados Unidos está por todas partes, porque de ahí viene toda la cultura, y es muy, muy popular. Quiero decir, es parte del poder blando de Estados Unidos. Pero algo que capto bastante es una sensación de inseguridad en los Estados Unidos sobre la seguridad nacional. Quiero decir, la seguridad nacional en sí es como el santo grial en la política de Estados Unidos. Quiero decir, todo puede ser incluido bajo ella o asumido bajo ella. Y parece haber este gran temor de que algo le pase a la nación misma, a la nación más fuerte que este planeta ha visto. Correcto. Geopolíticamente, la mejor, la nación más afortunada de la Tierra está aquí, con el Atlántico aquí, el Pacífico aquí, Canadá al norte, México al sur. Quiero decir, no puede ser mucho mejor. Y sin embargo, tengo la sensación de que hay una inseguridad constante. Es así, y puedes explicar qué exceso. ¿Es así? ¿Puedes explicarlo a ti? Absolutamente, puedo explicarlo. Estás observando. Estás correcta. Por los fundamentos, al mirar las realidades sobre el terreno, deberíamos ser el país más seguro del planeta, con nuestra capacidad militar y nuestra capacidad convencional, nuestra habilidad para proyectar poder, nuestra capacidad nuclear, nuestros activos basados en el espacio, nuestras flotas marítimas y nuestra habilidad para comerciar en todo el mundo y, por supuesto, la geografía que señalaste también. Deberíamos por todos los medios ser el lugar más seguro de la Tierra. Pero en cambio, tienes a cada político de ambos partidos siempre queriendo hablar sobre cómo esos tipos están tras nosotros. Y si no hacemos algo aquí, China vendrá por nosotros, Corea del Norte vendrá por nosotros o ahora es como Rusia, porque si Rusia no es derrotada en Ucrania, ahora mismo vendrán tras nosotros. Eso es lo popular actualmente. Y entonces todos están simplemente asustados de todo esto y nadie hace los cálculos y piensa, mmm, puede Irán venir tras nosotros, puede Corea del Norte venir tras nosotros, puede Rusia realmente avanzar hacia el oeste, hacia la OTAN. Y cuando miras los fundamentos y cómo funciona realmente el poder de combate, cómo funciona la logística, cómo traducir el poder a través de las fronteras y demás, no lo tienen. Rusia no tiene la capacidad de ir mucho más allá de 180 millas o así más allá de la OTAN donde termina su frontera. Quiero decir, se han hecho un sistema que depende de líneas ferroviarias rusas que no son sinónimas de las líneas ferroviarias europeas, así que no pueden proyectar poder allí si incluso tuvieran la capacidad de fuerza, lo cual no tienen. Tomaría una década o más de enfoque concentrado para siquiera crear la posibilidad, la capacidad teórica. Pero, por supuesto, las armas nucleares y las alianzas de 334, es otro tema, en Klauth si pasaran los 10 años. Eso no impide que la gente en este país exagere ese miedo porque necesitan dinero para el Departamento de Defensa, ¿verdad? Ahí es donde el Departamento de Defensa, los contratistas de defensa, son algunos de los mayores cabilderos para el Congreso, y algunos de los mayores contribuyentes a sus campañas de reelección. No importa si son republicanos o demócratas, no les importa en lo más mínimo mientras el dinero siga entrando. Entonces, siguen exagerando el miedo para que sigas comprando más bombas, más misiles, más tanques y más aviones, etc. Porque si no tienes ese miedo, entonces la gente va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué necesitamos gastar todo este dinero ahora? Estamos acercándonos a un billón de dólares en nuestro presupuesto de defensa. Y hay gritos desde los altillos aquí en Washington de que, como no vamos a obtener un gran aumento proyectado en el gasto de defensa para el próximo año fiscal, las paredes van a caerse, que nuestra seguridad va a estar en riesgo. Simplemente desconcierta la mente cuando me dices que con casi un billón de dólares vas a tener dificultades y ni siquiera puedes hacer tu trabajo básico como oficial militar. El próximo año, si no obtienes un gran aumento de nuevo, por supuesto, ves que nunca termina. Pero esa es la razón. Porque si no construyes el miedo de que vienen a por nosotros, entonces de repente no puedes justificar este masivo gasto en defensa. Y dado que los que toman esa decisión son los que son elegidos, y dado que los contratistas de defensa que se benefician de eso son los que les ayudan a ser elegidos, no hay fin para ello. Y no sé cómo llegamos aquí, salvo tropezando con una guerra que nunca debería ser luchada y la perdemos. Entonces tal vez algo suceda. Pero hasta que eso suceda, creo que la forma en que lo ves es como va a seguir siendo. Sabes, uno debe decir que Estados Unidos es absolutamente increíble en la guerra porque Estados Unidos no pierde guerras. No lo hace. Y sigo enfatizando eso porque a veces la gente dice, sí, pero Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. No, Estados Unidos no ganó la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue perdida por Vietnam del Sur. Y mira dónde están hoy. Es un nivel muy diferente de perder una guerra. Hay una gran brecha entre perder y simplemente no ganar. En cierto sentido, Estados Unidos no tiene la experiencia de ser invadido de la manera en que Rusia fue invadida o la manera en que Alemania perdió dos guerras mundiales, de maneras muy diferentes por buenas razones. Pero no hay un momento. Lo más cercano a Estados Unidos, para mí, es el Reino Unido, que también nunca perdió una guerra muy grande en los últimos 500 años. ¿Crees que eso influye en la psique de lo que uno puede hacer con el ejército? Bueno, definitivamente lo es. Solo existe este mito de que no podemos perder una batalla. Como he estado argumentando y dando la voz de alarma desde hace bastante tiempo, si nos volvemos imprudentes y pensamos que nunca podemos perder y elegimos luchar una guerra con China por Taiwán, por ejemplo, vamos a descubrir cómo se ve perder. De nuevo, cuando miras las composiciones de fuerzas y la capacidad para proyectar poder, la capacidad para sostener guerras durante un largo periodo de tiempo, no la tenemos. Si nos enfrascamos con China, casi con seguridad van a prevalecer. Incluso si no perdiéramos de manera absoluta, el costo sería monumental, más de lo que jamás hemos sufrido, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en Europa en este momento, nuestras fuerzas terrestres han pasado tanto tiempo enfocándose en cosas que realmente no importan, como la contrainsurgencia y cómo llevar a cabo estas pequeñas misiones en Irak, Siria y Afganistán, etc., que hemos perdido mucho de nuestra capacidad para operaciones de combate a gran escala. Están tratando de reconstruir eso ahora, pero lleva tiempo. Así que no somos tan buenos en este momento como podrías pensar, como históricamente hemos sido. No es que seamos un tigre de papel porque todavía tenemos los misiles, la tecnología, los satélites, la fuerza aérea, la marina, que tienen un gran poder. Pero no es tan invulnerable como algunos pueden pensar. Si somos lo suficientemente imprudentes como para meternos en una guerra que no deberíamos tener que luchar. Y hay ciertas tácticas con las que incluso un gran ejército no ayuda. Quiero decir, estamos viendo ahora mismo lo extremadamente exitosos que son los hutsíes en ser un problema para dos de los mayores ejércitos del mundo, ¿verdad? Por causa de Estados Unidos y el Reino Unido juntos. Así que, no puedes hacer todo con un gran ejército. Y al mismo tiempo, lo que describiste anteriormente es este escenario de pesadilla que Eisenhower, un hombre militar, un general, señaló lo que sucede cuando se une el sector privado con la producción militar y la política. ¿Crees que hay un camino a seguir para desenredar esto y reenfocar la política exterior y militar de Estados Unidos en las necesidades reales del país? Bueno, quiero decir, eso es lo que hacen organizaciones como Defense Priority. También está el Instituto Quincy, que es una organización relativamente nueva aquí en la ciudad. Están haciendo algo parecido. Yo mismo y varios de mis colegas, Doug McGregor, a quien mencionaste hace un momento, estamos tratando enfáticamente de movernos en esa dirección. y puedo decir que creo que estamos teniendo más influencia de la que hemos tenido en los seis años, casi siete años que he sido parte de esta organización. Pero es un cambio incremental y realmente no ha roto en nada todavía. Hasta ahora la gente está escuchando, pero las acciones siguen siendo como este iceberg que ha estado moviéndose durante décadas. Continúa adelante. Y esas personas, porque tienen el dinero y nosotros las ideas, ellos tienen el dinero. y hasta ahora eso sigue predominando. Me gustaría decir que con el tiempo, nuestras ideas pueden tener influencia, pero si soy realista, temo que vamos a continuar yendo en estas direcciones hasta que finalmente nos excedamos, hasta que elijamos luchar en una guerra que nunca deberíamos pelear y seamos duramente golpeados como resultado. y solo entonces, en el dolor del fracaso, se pueden hacer algunos cambios sustanciales. Y entonces a la gente común no le importará el dinero. Les importará la seguridad genuina. Y por supuesto, la esperanza es que eso no venga con un costo demasiado alto y que Dios nos ayude a todos si incluye algún tipo de intercambio nuclear, porque entonces casi no importará. pero esa es mi preocupación. Pero temo que va a tomar algo masivo como eso para cambiar las dinámicas de las que hablaste. La guerra en Europa, me refiero, la guerra entre Rusia y Ucrania, que realmente es una guerra por poderes entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN, ya se está convirtiendo en un absoluto desastre político. Quiero decir, solo los más ciegos todavía pretenden que las cosas van más o menos bien para Ucrania. Pero aún así, esta es una guerra que es fácil de retratar como, ya sabes, no es tan mala. Es realmente una cosa europea, ¿verdad? Entonces, no es que quiero decir, los neoconservadores ya la están vendiendo como, ya ganamos porque Putin no consiguió algo que no quería desde el principio, no consiguió Ucrania. Pero entonces, puedes ver cómo ya está funcionando la manipulación. Así que, esta definitivamente no es el tipo de fracaso en la política militar de la que estabas hablando, ¿verdad? No, esto no lo es. Esto es. No, esto no es. Esto... Esto va en la dirección que proyecto, terminará como Afganistán. Entonces, tenías a la nación más poderosa del planeta en términos militares, Estados Unidos y la alianza de la OTAN. Y básicamente, fuimos derrotados por Afganistán. Ahora, como dices, no fuimos derrotados físicamente. Nuestro ejército se retiró por su propia voluntad. No fuimos vencidos en el campo, pero no ganamos, y hoy en día, los talibanes están al mando. Eso fue un gran golpe para nuestra credibilidad porque la gente piensa, hombre, hiciste todo esto durante 20 años con esta gran y poderosa alianza, y los talibanes aún están en el poder, te sobrevivieron y ganaron, y así ahora, ves el mismo tipo de dinámica empezando a desarrollarse en Ucrania, donde nuestra falta de voluntad para reconocer la realidad y terminar esto hace mucho tiempo, lo que podríamos haber hecho. en realidad, podríamos haberlo prevenido de que sucedieran o la gente quería que Rusia fuera dañada, así que estaban de acuerdo con ir a la guerra. Eso es un problema moral del que podemos hablar por separado, si quieres. Pero el problema es que ahora, con la tendencia yendo hacia donde va, Rusia ganará esta guerra. Ucrania no puede ganar militarmente. Ucrania no puede ganar militarmente. Entonces, en algún momento, vas a llegar a otro punto de decisión como en Afganistán, donde el gobierno y el ejército afgano colapsaron, donde el ejército ucraniano podría colapsar debido a esta presión sostenida de Rusia que se fortalece mes a mes, continúa hasta que finalmente hay una ruptura en la situación. Y ahora, de repente, es Rusia la que gana, justo como fue los talibanes los que ganaron. las fuerzas de la OTAN se retiran de nuevo a sus líneas. Y entonces, estás como, hombre, a ustedes les acaban de dar duro dos veces seguidas aquí. ¿Son realmente tan buenos todavía? Ahora, de repente, hay mucho autoduda dentro de la OTAN, mucho señalar con el dedo. Podría ponerse mal, pero eso no será de lo que estoy hablando. Eso solo será vergonzoso otra vez. Pero estoy hablando de, especialmente, si Macron hace algo loco y las tropas francesas se involucran, y realmente tenemos una pelea entre la OTAN y Rusia, o si vamos y elegimos una pelea con China. Eso es de lo que estoy hablando. Es solo una lucha de fuerza contra fuerza, par contra par, combate convencional que nos ayuda a todos si se vuelve nuclear. Pero ahí es donde realmente podríamos ser golpeados fuertemente. Parte de por qué hago este canal, y toda mi investigación es para decirle a gente como tú y a otros realistas que, miren, la neutralidad y la neutralización de parcelas de tierra y vías fluviales sería una forma fantástica de poner algo de espacio entre estas malditas bestias. Ya saben, estas grandes potencias son bestias, y un poco de espacio ayuda. Ven, piensan que Ucrania debería haber sido neutralizada, incluso contra su propia voluntad, y decir, no, estás fuera del juego, te vas a quedar donde estás. No serás parte de la OTAN. Si los rusos te atacan, entonces te ayudaremos con armas. Pero eso es todo, y vas a permanecer neutral. ¿Sería eso algo que habrían apoyado en ese entonces? Yo apoyé eso. Estaba abogando vehementemente en esa dirección. Escribí una serie de artículos. Creo que empecé hace unos siete a nueve meses. No puedo recordar exactamente cuándo. Cuando empezó a ser evidente para mí que Rusia realmente iba a invadir esta vez, comencé a escribir un artículo diciendo que íbamos en la dirección equivocada. Esto necesitaba ser un asunto de neutralidad. Necesitábamos sacar a la OTAN de la mesa en ese momento y ni siquiera ir por ahí. Nunca iban a unirse a la OTAN. No los queríamos en la OTAN. No pasarían nuestros propios estándares. Entonces, ¿por qué incluso pretender lo contrario si eso iba a causar una guerra? Entonces dije que deberíamos haber declarado la neutralidad antes de que sucediera. Había tantas opciones disponibles para Ucrania para seguir siendo libre e independiente y tener sus propias políticas exteriores y todo lo demás, no ser invadidos. Podría haber sucedido incluso después de que comenzara la guerra, en la famosa reunión de la Conferencia de Estambul donde se estaban acercando a hacer un acuerdo negociado y luego, por varias razones, no sucedió. La historia probablemente nos dirá qué pasó realmente, pero sabemos con certeza que lo que fue una oportunidad para terminar esto que se centró en la neutralidad para Ucrania, se desperdició. Y ahora Ucrania ha pagado grotescamente el precio por eso. No importa lo que Zelensky quisiera o lo que supuestamente quería Boris Johnson o lo que sea Biden, quién sabe, pero los verdaderos pagadores son el pueblo ucraniano, los territorios ucranianos y las ciudades ucranianas. Y así, creo que vas a terminar con una Ucrania neutral, un estado residual para cuando esto finalmente se resuelva en un acuerdo negociado. y la tragedia tras tragedia será que podrían haber tenido ese mismo acuerdo, en realidad un acuerdo mucho mejor. Toda la guerra, los acuerdos de Minsk, el que Rusia pusho hicieron el 221. muchas oportunidades están sobre la meaz, los rechazadores, y ahora, a la Ucrania está pagando el precio. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Una cosa que me pregunto, es por qué las personas que no comparten ese análisis, las personas que no están de acuerdo con nosotros, y que dicen, no, Putin es un belicista y simplemente es la segunda venida de Hitler, quiere poner en orden a toda Europa para luego ir a Nueva York, o lo que sea que estén pensando. ¿Por qué estas personas enmarcan esta discusión en términos morales? Por lo general, nos llaman inmorales por no querer ayudar, por no querer mostrar solidaridad con Ucrania. Nos están retratando como egoístas. ¿Puedes explicarte esto sobre los demás? Puedo. Así que en mi programa, quiero decir, hace dos semanas en el Daniel Davies Deep Dive mostré un clip de la ex presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, creo que fue en CNN, hablando sobre cómo tenemos que aprobar este nuevo paquete de ayuda extranjera por 60 mil millones para que Ucrania pueda obtener las armas que necesita. Eso es lo único que los detiene. Y mira, tenemos que hacer esto porque Rusia es malvada. Es malvado. Y luego enumeró varias cosas que ella afirma que él ha hecho o lo que sea. Y tiene que ser detenido. Tenemos que hacerlo retroceder. Tenemos que hacerlo. Y por supuesto, Ucrania va a ganar, pero tenemos que seguir este camino. Es irracional, pero es muy emocional. Y cuando empiezas a usar esos términos como malvado y que matan a mujeres embarazadas y bebés y todas esas otras cosas y violan a mujeres, todos estos grandes temas emocionales, entonces la gente que no sabe o no se toma el tiempo para averiguar qué está pasando realmente, escuchan eso y piensan, oh, Dios mío, sí, bueno, tenemos que hacer algo, sí, tenemos que deshacernos de esto. Y así, si Nancy Pelosi lo sabe o no, no sé si no está consciente de que esos 60 mil millones no van a hacer ninguna diferencia o si quizás piensa que sí y lo cree. No puedo decirlo, pero puedo decir que al hacer esos argumentos están empeorando perversamente el sufrimiento del pueblo ucraniano. Última pregunta. Los militares como usted piensan en términos de bien y mal. ¿Alguna vez estuviste en una situación de combate o fuiste desplegado donde pensaste, ahora estoy luchando contra el mal? ¿O cuál es el pensamiento de la gente en el terreno? Lo hacemos, al menos en el ejército de Estados Unidos, puedo decir que pensamos en términos del derecho moral. Quiero decir, eso es en realidad parte de nuestro ethos del ejército, los siete valores del ejército. Y ya sabes, hacer lo que es correcto incluso cuando es difícil y todo eso se nos inculca desde el primer día. Y ya sabes, nos gusta creer que estamos del lado del bien. Quiero decir, ¿por qué íbamos a estar del lado del mal? Por supuesto que no. Nos oponemos al mal. Y, por supuesto, siempre se vuelve a Hitler. Todo se remonta a Hitler, como señalaste. Ya sabes, defendimos nuestros valores entonces, o al Kaiser en la Primera Guerra Mundial y todo eso. y así siempre somos la luz brillante en la colina. Nos encanta ver las cosas en América, especialmente en términos de blanco y negro, bien y mal, buenos y malos. Ya sabes, por eso Putin era un malo, Zelensky era un bueno. Y eso es todo. Así que no hay más debate, no más discusión. No importa si hay muchas acciones del lado de Zelensky que hacen que te detengas y pienses, vaya, eso no está tan bien. O que algunas cosas que hace Putin, bueno, eso no está tan mal. No puedes hacer eso. Tiene que ser todo bueno o todo malo. Y eso es todo. Así que no podemos hacer matices, no podemos hacer gris. Y como he dicho, aquí no hay un bueno y un malo, solo está este tipo y aquel tipo. Quiero decir, ambos tienen bondad y ambos tienen maldad. Ambos están tratando de hacer algo por su país. Ambos tienen ideologías y creencias en conflicto. Pero nadie es bueno en esta situación. Ambos tienen sus propias perspectivas. Y si no puedes verlo en esos términos, entonces lo único que queda es en algún tipo de términos morales emocionales. Y bueno, entonces de repente no puedes analizar elementos individuales de algo. Es todo bueno o es todo malo. Y ese es parte de nuestro problema. Estoy de acuerdo. Daniel Davis, presentador de The Deep Dive, muchas gracias por tu tiempo. Y todos echen un vistazo al increíble programa de Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Aprecio estar en tu programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!